Hola, yo siempre digo, hola, acepta mi regalo del día de hoy. Porque hoy, aquí estoy, loco en el hoy, pero conmigo está. No me sonrías, estarte conmigo, todos los días, y aquí otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. 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 Y otra vez, y otra vez.